Bienvenidos un día más a Economía Responsable, hoy volvemos a hablar sobre ahorro y esta vez os traemos un vídeo muy completo de una cuenta que no es muy conocida pero que sí ofrece muy buenas condiciones y es la cuenta de ahorro de Bank Norweyan. En este vídeo vamos a ver todas las características de esta cuenta de ahorro y como siempre al finalizar tenéis una comparativa de las mejores cuentas de ahorro que podemos abrir en España. Empezamos y empezamos diciendo que esta cuenta de ahorro de Bank Norweyan no tiene comisiones de mantenimiento y no tiene tarjetas bancarias, es una cuenta que está especializada y pensada únicamente para ahorrar. Características, ofrece una remuneración de un 2,50 TAE, que ya sabéis que esta remuneración es una de las más altas que podemos conseguir aquí en España en cuentas de ahorro. ¿Límite máximo a remunerar? Un millón de euros, también está muy bien ya que hay muchos bancos que tienen límites de 10.000, 20.000, 30.000 y sin embargo esta cuenta es hasta un millón y no tiene requisitos. Básicamente tenemos que tener más de 18 años y vivir en España. Vamos a ver más características de esta cuenta. Aquí estáis viendo como nos dice que tiene un 2,50 TIN, que en este caso es el mismo que el TAE porque no tiene comisiones. Hay que abrirlo, eso sí, desde el móvil, ya que Bank Norweyan no tiene sucursales ni oficinas. No tiene comisiones de mantenimiento ni de apertura, no hay importe mínimo, eso significa que lo podemos abrir desde un euro y siempre tenemos nuestros ahorros para sacarlos en cualquier momento. Es básicamente, este último punto es fundamental en cualquier cuenta de ahorro, si no estamos hablando de un depósito o de otro tipo de producto. Vamos a ver más información y aquí estáis viendo que Bank Norweyan está en el fondo de garantías de depósitos de Suecia con lo cual tenemos hasta 100.000 euros asegurados. Pase lo que pase, hasta 100.000 euros asegurados están por esta cuenta de ahorro. Vamos a ver más preguntas que interesantes. Para cerrar la cuenta, aunque parezca una tontería, lo que tenemos que hacer es dejarla a cero. Ya sé que parece una chorrada, pero hay veces que por despistes cerramos una cuenta y no está a cero y luego tenemos muchos problemas. Aparte de dejarla a cero, hay que decir que no tiene comisiones el cerrar esta cuenta de ahorro. Y por último, aquí estáis viendo una comparativa con las mejores cuentas de ahorro que podemos abrir en España. Tenemos la cuenta online del Banco Sabadell, que ya sabéis que ofrece un 2,5% de remuneración. Además, ahora también hace un descuento de un 3% en compras. Bank Norweyan, 2,50. Renault Bank, 2,63. La hemos puesto un poquito más abajo Renault Bank, básicamente porque es muy difícil abrir esta cuenta. Llegan muchas quejas de toda la documentación que pide Renault Bank. N26, 2,26. My Investor, un 2%. Tanto aquí arriba como en la descripción os dejamos el vídeo completo en el que analizamos cada una de estas cuentas de ahorro. Si queréis más información, tenéis nuestra página web de economiarresponsable.com. Aquí en nuestro canal de YouTube también tenéis toda la información. Y nos podéis dejar comentarios que intentaremos resolver cualquier duda en menos de 48 horas. Como siempre, espero que tengáis muy buen día. Gracias.